Continuamos y seguimos ya con la preparación de la masa para hacer, eso no se llama masa, la masa es, harina no es, bueno, la idea es esa, elote, y que le echó a ella mamá? Lleva laọzo, la cola, la cola, arms, mantequilla, lakiocleca. Mantequilla crema mamá? anja, ja ja, ja ja. Malgarina. Pues Malgarina la compra uno aquí, pero son mantequilla. es que hay anda la gallinita que quiere probar sal toca ahí ponga la palma ah si ahora tenemos cuatro periquitos de la morena, me va a quedar algo moreno y esa es la mejor dicen muchos lotos que como hay que darle también a los esta es de la mejor a mi muñeco esa, esa, esa y a mi pinche pecho a mi niño hermoso, a mi chepito y miren los de arriba les agarra la gran bulla va a ver que ya estaba hablando con uno de ellos con los dos mas que todo, donde esta Wally y Kiko ajá y como bien que hay micrófono aquí este, yo no sé si era Kiko o era Wally como ya se le parecen los dos se había quedado así hasta agachadito en el palo bien aplastadito en el palo vigiando esto el micrófono oiga pues le estan haciendo igual que a Chepito miren maria jelen oiga igualito a Chepito le hacen bien no no recuerde que el agua siempre lo sinto vea pues si se le mete el agua no se le mete el agua bien se le mete el agua un poquitito porque no me quedan tan simples hay una de que el azúcar super si pues si maria esta es mixtamasa porque mixta mixtamasa y porque mixta mixtamasa mixtamasa mixta mixta porque mixta mixta ah pues mixtamasa vamos a ver como se llama maria pero es mixtamasa no es mixtamasa no es mixtamasa no es mixtamasa mixtamasa es porque es de elote porque es de elote y no es de maíz ah entonces es mixtamasa bueno será el cereo no es de mamita tiene tantitas delote 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 ya has comido vos este te gustan los tamales de canela con los tamales de gallina no tu pues hagamos ahorita y vamos a matar el pollo pero no se le echa este carne en vez de que carne vos le vas a echar el recaldo al recaldo le vas a echar canela azúcar y de ahí lo envuelves y ya te come ahhh a ver que da feo ay no oíste al recaldo le encanta a mi no ay no es que la canela con algo de comer o sea la canela con algo de comer si daba por la leche y todo eso al atol y ya pero en comida comida de comida la canela no como que no va o vos que decís chiqui y mi hijo lo me gusta que vaya en el atol oye en la leche queda mas rico en el atol cuando es atol de este pero es pesca mira el mero mero dice el hoy si ha llegado el mero mero La Jocelyn está con pelos. Obvio, cómo va a cortar el pelo. Está con pelos en la frente. Es que tienen gran calor los animalitos, él les agarra la bulla. No, a esta hora siempre las agarra. Ellos tiran casas de compás. Eso quizás. Pero, ¿dónde es Kiko? ¿Ya están aprendiendo a hacerle como Chepito? Pues si se mueven al maestro. Oiga, pues ¿cómo siguen igualito? El maestro, acuerde que él tiene 12 años y ellos apenas empiezan a vivir. Ellos sí, apenas tienen que beber febrero, marzo, un mes. Sí. Están niños todavía, mamá. Yo no digo nada, empiezan a vivir. Están chiquitillitos todavía. Están bebés, un mes tienen. Mi niño tiene 12 años. Ella está viejo. No está viejo, está más jovencito. Está mirando el plumaje. Sí. Y Bambi tiene, mamá, un año. Sí. Y se lo celebramos a mi muñeco. Y el otro... El otro le llegó la enfermedad. De golpe. De golpe. De la mamá del pijo. Del pijo de ahí. No llegó pero ni al año. Mamá, ¿qué va a hacer cuando se le mueve? Tan bonita. Con que yo estaba chillando ya. Ustedes no me vieron, pero... Créeme que yo llorara por mi niña. Con que yo estaba chillando ya porque Wally se había ido. En el infierno, mamá. Mirá, yo no sé quién está a la parra. Quiere estar atorado. Tan bonita mi cope. Má. Vamos a hacer un pierro, chiquita. Tengo una cajita. ¡Cállate vos! Ahí lo voy a agarrar al final. Lo voy a instalar. Lo voy a tener así. Con traje. A la vista. Lo voy a instalar. Chiquito. Chiquito. No, hombre, mamá. ¿Para qué? Chiquito, mi amor. Le va a dar más lástima tenerlo viéndolo siempre. No, porque voy a estar viendo. ¿Va a voy, Jocelyn? No, ajá. Va a dar lástima porque yo no voy a poder decirle. Y ella no le va a contestar ni le va a hablar. Ah, va a cantar ahora. Cabal. ¿Cuál le digo que le va a dar más lástima? Todas las mañanas hay acá. Feliz. Ah, no, quiero ver. Todas las que cantas. A ver. Cumpleaños feliz. Sí. Esa es la que le canta una. Esa es la que le canta una. Cumpleaños feliz. Como que es araña hasta allá. Cumpleaños feliz. Larga. Ya está en gallecito. Feliz Zimbabon. Hacela. Es que él está escuchando el gallo para hacerle igual. Miren con las gallinas. Ya le aprendí a hacerle como gallina culeca. Le hace él. Lo técnico de ciudes. Le fue el tontoreco, dice su. Tuf! Tuf! Añanamericanas sale el gallo que esta dando una caricatura a la Nati, que el gallo canta mamá mira que ella mía todas las vacas se levantan y como las gallinas no se levantan, se les llevan mientras el ganillero mamá de ellos mañana va a darles comida si y ellos mañana llegan a comer si porque las pajaritas mira que mi mamita miró a Chepito bueno es que los pajaritos la pajarita tenía yo cuando el Chepito, mami esta azucarada, le hacía si, y cuando le agarraba esa gran bulla porque a esta hora a veces el Chepito agarraba bulla y le decía hacía la gran comida de querer y ustedes no le han dado comida y venía con un poquito más a comer y aunque ya había comido azucarada quiere el periquito, decía mamita jajajaj pero si enojaba o si hiciera la gran bulla y este no mamita si ya comió ah pues agua ha de querer no mamita ahí tienden a caer con agua ah pues una azucarada quiere jajaja a veces le decíamos la azucarada y mamita ya no decía nada jajaja ay no pero el animalito solo había y mamita se ponía así todo esponjoso y no la mordía pero lo que me gustaba es que mi mamita pero lo que me gustaba es que mi mamita a ella no si la besaba ajajajaj si pero la mordía solo deja besitos cuando la veía y le empezaba a tirar besitos si ay como ella le había enseñado deja bunda gente le hacía si que no terminamos hoy no podes mam es que me iba a gustar todo esto y hacer tamales bien aquel día estaba haciendo no te acordás pues la vez que hicimos allá cuando estábamos allá afuera por la por el lado como se llama la galera que ha hecho mi papá tamales tamales eran ay si tamales ah tamales eran a mi lo que me cuesta de los tamales es buscarle las hojas yo como si las hojas chiquitas si queda el tamales chiquito pero el tamales después es esponjas porque los suyos ven chiquitos y a la hora cuando uno lo sabe que los saca bien chulos y así ajá con leche con leche con leche compre leche mañuel si para tomar con leche me voy a decirle a que la encargara ahora hay un de paco ajá y de verdad va mas que ya me dejó el queso allá y ya no me lo voy a traer porque ya no va a venir si el queso ni lo suelo a dejar vos me da vos solo a dejar lo que venga pues si alfalzo vaya aquí entregala del piso y ahí lo vemos la próxima quien es el de eso? wow bueno pues regresamos al próximo video cuando ya estén los tamales pasaditos y cuando ya estemos por bajarlos también vamos a enfocar ahí unas partes y ahí esta la preparación bien ahí esta ahí va ahí le va a poner la blusa o la camisa porque no sabe si es el bro varón bueno pues nos vemos en el siguiente video bye y y y y y y y